Bueno amigos, estamos aquí en Apex Legends y ya por fin, no puedo hablar muy alto, ya por fin acaba de empezar la segunda temporada y bueno, como veis aquí hay algunos cambios ya y bueno, he estado viendo el trailer y fijaros, bueno, vamos a ver el pase de batalla ya incluye, no sé, unas armas un poco distintas parece, vale, han metido cosas nuevas y tal, fijaros, en leyendas tenemos a Watson que me dice que si quiero desbloquearla y venga, vamos a desbloquearla y la tenemos aquí, ya está, todas las leyendas desbloqueadas vale, vamos a ver a Watson y aquí la tendríamos, fijaros, está muy chula, está muy guay Watson bueno, vamos a ver las habilidades que tiene, creo que podemos verlo, ahí está, bien, las habilidades que tiene son pasiva, chispa de genialidad, los aceleradores de definitiva cargan completamente la habilidad táctica definitiva de Watson estar cerca de torres interceptoras acelera la velocidad de recarga de las habilidades, de la habilidad táctica de Watson luego, en la tecla Q, porque yo juego dos de PC, táctica, perímetro de seguridad, despliega vallas electrificadas conectando nodos estas infligen daños a los enemigos y los ralentizan, muy bien, y después en Z, la definitiva torre interceptora coloca una torre interceptora que destruye los explosivos que te lancen y repara los escudos dañados máximo 3, así que bueno amigos, vamos a jugar y venga, vamos a jugar la partida, a ver qué tal se juega con Watson bueno, la verdad que me mola, en principio, tal y como es el, bueno, los gráficos, el, el, como lo han hecho el personaje está chulo, está bastante bien y, y bueno, vamos a ver, aquí te dice Spira, eh, retos diarios, vale, que, con lo cual tendríamos cinco, son cinco horas para, para conseguir ese reto, cinco horas, parecía que era, ¿no? vale, vamos a empezar amigos, venga, eh, a ver si puedo coger a Watson o quizá lo, lo, escoja alguien por aquí, no lo sé vale, bien, bien, soy el primero en elegir, así que lo voy a coger yo, venga, Watson, a ver, que nunca he jugado con, con Watson ahí vamos, anda chaval, qué pasada, tiene como un, sí, en las manos, tiene como electricidad en las manos, ¿no? lleva ahí, algo en la mochila, como si fuera también un generador de electricidad, algún tipo de bobina ahora me ves, ahora no, boom, estás muerto, bueno, como veis amigos, tengo todos los personajes y, y bueno, me faltaba Watson, que, bueno, acaba de salir y, y ya lo tengo, vale, perfecto bueno, hace tiempo que no juego al, a este juego, vale, Apex, eh, la verdad que es un juego que me gusta mucho que me gustó mucho, pero, para, para mí tuvo un defecto y es que, desde que lo sacaron, después no hubo, no metían contenido nuevo, ni nada, ¿no? y entonces el juego se fue quedando un poquillo muerto, digamos, ahí fue yo, para mí, el error, mira, vamos, que tuvieron, sabes, pues lo sabéis, porque, bueno, por ejemplo a ver, lo ponen allí o aquí, a ver, yo para mí fue el error que tuvieron con, con este juego porque la verdad que muy poco contenido, uy, ahí está cayendo gente, está cayendo bastante gente madre mía, vale, tengo la Q, aquí se puede entrar pero no hay nada, perfecto, a ver, señuelo ahí yo no tengo nada, aquí Tengo que ir a por armas, tío. Es que no tengo nada, ni un... nada, tío. Bueno, a ver si ahora podemos hacer algo. Venga, vamos allá. Es que no entiendo qué es esto, tío. Es que esta valla... No sé qué es esto, exactamente la valla. No sé qué es esto exactamente la valla. No sé qué es esto, exactamente la valla. Sé que alguien me viene detrás, me parece. No voy a llegar a tiempo, macho. Me caches, tío. ¡No! Mierda, tío. Mierda, no he podido llegar a tiempo. Hay gente allí arriba. Mierda, no he podido llegar a tiempo. Mierda, no he podido llegar a tiempo. Bueno, habéis visto lo que me pasó. Me lié un poco porque estaba justo para coger las cosas y me salió. Y no tenía munición. Y bueno, fue así. Vale, amigos, esta fue la partida para que lo vierais y tal. Y nada, una eliminación y tal. Bueno, no he entendido muy bien, de momento. No he entendido muy bien lo que son las vallas electrificantes estas, la verdad. Va a ser la primera partida. Lo he estado poniendo ahí. A ver, interpreto que si estoy cerca de ellas, pues estoy protegido por lo que había entendido. Pero bueno, habrá que echarle un vistazo más y jugar un poco más a esta nueva temporada 2. Y a ver qué pasa, a ver cómo lo llevamos con este nuevo personaje. Así que venga amigos, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego, chao.